Esta historia inicia hace ya más de 20 años, cuando Dios nos eligió para venir a este mundo a ser alguien, a hacer algo diferente y dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. Es así que se dio inicio al camino que decidimos recorrer. Dimos nuestros primeros pasos y cuando pensamos que lo podíamos todo, empezamos a correr. Caímos y seguimos con más fuerza. Y así empezaron nuestros primeros días de clase. Nuestras expectativas eran altas. Teníamos miedo, pero muchas metas por cumplir. En días como esos, siempre estaba la puntual, que siempre llegaba con todas sus cosas y empezaba a llenar la mesa de lapiceros de colores, lápices, su cuaderno nuevo y muchas cosas más para que al final de la clase no hubiera siquiera completado una hoja escrita y solo con un color. Así seguían llegando. Habían miradas perdidas, pero nadie se atrevía siquiera a saludar. Claro que no faltaban los que empezaban a acosar a los chicos y chicas. Los que llegaban tarde y nosotros asustados por la incertidumbre del que pasará y ella como si nada. Y el momento de... ¿Hay alguna pregunta? Estos momentos donde el alivio por comida gratis, que nunca cae de más, nos llevaba al inolvidable comedor estudiantil San Marquino. Jamás olvidaremos las largas colas con mochilas, zapatos, piedras con nombres y cualquier cosa que nos pueda servir de ayuda para no estar parados por una hora u hora y media que se requería para dicha cola. O la típica, que llegabas y ya no había comida. Les aseguro que durante estos años había dos momentos de adrenalina pura. Eran minutos antes de la exposición y la semana de exámenes. De hecho, siempre existían las guardasitios, quienes a toda costa elegían los mejores sitios para ellos y sus amigos con hojas de papel, separatas, cuadernos y más separaban todo a su paso. Lo anecdótico de esta semana es que eran unos días que veías a tus compañeros temprano. De pronto, la estampida de personas queriendo entrar al salón. El momento de adrenalina era cuando una voz llegaba a la puerta a decir Momento épico para poder ganar sitio al que se sentó al fondo. Pero ni así. La famosa Recti se llevó a cabo dos veces al año. Pero eran los momentos de estrés más largos e interminables. El que no haya pasado por alguna rectificación, fracasó como San Martín. Cada Recti iniciaba burocráticamente a las 9 de la mañana. Sin embargo, a pesar de que muchos vivían en el último piso de un edificio al otro lado del planeta, increíblemente se las ingeniaban para llegar antes de las 7 de la mañana. Incluso antes que Robert, el conserje. Una vez se llegaba media hora antes pensando haber llegado temprano. Solo bastaba levantar la mirada y toparte con una larga cola, caballero nomás, al final de la cola. Siempre hay gente que busca colarse en la fila. Con ayuda de sus amigos o en el peor de los casos suplantar a otra persona con tal de alcanzar la ansiada vacante. El orden de llegada era importante, ya que de eso dependía tu vacante en un curso. Para ello entraba a tallar el tercio estudiantil y el centro federado, quienes se encargaban de la organización. Nuestra promoción también tuvo su talento deportivo y nunca faltó la barra para aventarnos. Al margen de los resultados, era un momento de alboroto, de confraternidad y el alivio de todos los momentos de estrés. Después de 5 años de estudio, de risas, de amistad, es increíble ver que todas las horas dedicadas a trabajos, exámenes y exposiciones valieron la pena. En este momento, les decimos gracias por su apoyo incondicional a nuestras familias. A los amigos que nos alentaron a seguir adelante. A aquellos amigos que hicieron que nuestras clases se convirtieran en momentos inolvidables. Ellos, compañeros de batallas y hermanos del alma, gracias. A los amigos que hicieron que nuestras familias se convirtieran en momentos inolvidables. Y no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!